Bueno, es una cabina, es un módulo compacto que funciona por aspersión. La idea es que la gente circule por adentro para el acceso al municipio. O sea, la intención es tratar de desinfectar, digamos, o combatir el virus de la mejor manera posible y esto es un elemento más que se suma a todo lo que ya conocemos de cuestiones de higiene personal y demás que promueve el Ministerio de Salud Pública. O sea, el camión va a parar, la persona va a bajar y pasa por acá. El camión va a pasar por el arco de desinfección que se está montando para, digamos, desinfectar el vehículo. Ahí para, el chofer se baja, pasa por la cabina, se desinfecta el chofer, viene al punto de control, le toman la temperatura, le toman los datos y ahí el chofer puede seguir viaje, digamos. O sea, hace el giro y puede pasar a ingresar al municipio o pasar para el cruce del puente internacional, digamos. Bueno, 100% alivia el trabajo de los muchachos que ya venían haciendo esto de otra manera. Y el beneficio es que deja de ser manual y pasa a ser automático, pasa a ser un poco más efectivo y seguro y también tiene otro carácter institucional más que una persona, digamos, rociándote con un artefacto móvil. El funcionamiento es muy simple, se pone el desinfectante diluido en agua, tiene una bomba de impulsión con unos aspersores, entonces el operador, cuando está por pasar la persona, presiona este pulsador, lo activa, la persona entra y, bueno, se suelta y corta el sistema. Ahora, si querés, traemos energía y lo probamos para que lo vea funcionando. Entonces, ¿está todo como para poder desinfectar y, bueno, por supuesto también controlar por si hay que activar protocolo o algo parecido? Exactamente. Serían tres barreras que tiene la persona como para cortar, digamos, cualquier circulación del virus. Tanto el vehículo, de la persona y el control ya de temperatura y demás por el personal de salud pública, digamos. Federico, este es un trabajo que estás haciendo para el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cuánto tiempo te va a demandar para instalar todo? Yo soy arquitecto, esto lo dicen ellos y, bueno, el Ministerio de Salud Pública de la provincia, el gobierno de la provincia de Misiones, nos pidió que instalemos en todos los cruces fronterizos y en algunas localidades del interior. Ya llevamos instalado, creo que es entre 8 y 10 de estas cabinas y de los arcos vehiculares, este es el cuarto. Así que, bueno... ¿Comenzaron hoy aquí? Acá hoy sí, 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 sí. Y en el resto de las localidades ya venimos hace una semana, 10 días colocando. Mañana ya lo vamos a poder usar. Si Dios quiere, hoy ya estaría activo, bueno, con la lluvia no creo, pero si no ya estaría en condiciones de usarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!